Estamos ya en el último día del Congreso de Atención Farmacéutica de Pharmaceutical Care, me repito muchísimo, y estoy con parte de los miembros, de los que han hecho posible que este congreso salga adelante, como son parte del staff. Este staff no es un staff normal y corriente, como muchas veces puedo pensar, sino que son alumnos de farmacia de aquí, de la Universidad de La Laguna, y están aquí ayudando y colaborando para que este evento sea posible. Y la verdad que han tenido una labor fundamental y estupenda. Y nada, vamos a hablar con ellos, a ver qué nos cuentan, qué les ha parecido esta experiencia. En primer lugar, ¿cómo os llamáis? Yo soy Elizabeth. Yo, Iván. Estudias aquí los dos, ¿verdad? En La Laguna, que da por hecho, digo yo, a lo mejor he venido de otro lado y no lo sé. Pues nada, ¿qué os está pareciendo esta experiencia de haber estado participando a nivel organizativo en un congreso de, además no solo de farmacéuticos, sino en concreto de atención farmacéutica? A ver, es muy interesante, ya no solo por las charlas, que a veces nos da tiempo de ponernos a escuchar, porque es verdad que estamos trabajando al final, pero nos ponemos a escuchar y es interesante, pero sobre todo también el ir conociendo todo el que ha venido, toda la gente, y ver cómo han llegado donde están, qué rama cogieron ellos después de acabar la carrera, y ver si también pueden ampliarnos un poco más de información que no tenemos, porque bueno, la carrera al final puedes estudiar, pero ya ver esta parte de profesión, de qué podemos hacer y demás, es más interesante, porque es para lo que estoy estudiando, más que nada. Es estupendo. ¿Y tú? A mí me han gustado los regalos. Bueno, que también está bien, ¿eh? Hay que decirlo, hay que decirlo. No, también los congresos y todo ha estado súper guay, súper interesante, y a mí lo que me ha gustado es la gente, la que ves que salen de farmacia y que no solamente está la farmacia comunitaria, sino que hay un montón de ramas y tal, y ver la gente decir, ah, pues este es el vicepresidente de tal, este es inspector de sanidad, pues a mí me gusta un montón hablar con ellos y de todo. Muy bonito, porque después cuando vayáis, cuando vosotros que sois el futuro más próximo de la profesión, vaya a ver que vaya a tener compañeros que trabajen en cosas que tú, ostras, es que parece que hemos estudiado cosas totalmente distintas, y es también un poco lo bonito. Así que ya que esto me viene muy en palazas, ¿qué tenéis pensado hacer? Esta es una pregunta complicada. ¿O qué os gustaría hacer una vez que terminéis la carrera a nivel profesional? ¿Qué os gustaría dedicaros? Que si no en farmacia comunitaria no pasa nada, ¿eh? Aquí, siendo claro y honesto. Yo creo, de momento, no sé si cambiaré de opinión, que cuando termine la carrera quiero prepararme el FIR y pues acabar en hospital o si no en investigación, en laboratorio. Es verdad que la farmacia comunitaria, de momento no me llama tanto, pero es verdad que no he hecho las prácticas aún. A lo mejor hago las prácticas y el cambio de opinión, pero en principio mi idea es esa. A ver, yo tengo pensado nada más salir, entrar a una farmacia comunitaria para ver cómo es, un año o algo, que tengo ahí un par de farmacias ya miradas, y hacerme un par de máster que tengo miradas con algunos amigos sobre tecnología farmacéutica, química orgánica y tal, porque me gusta mucho ese campo, pero el problema sería salir fuera de España, que se oferta muy bien en Alemania, Inglaterra y eso. Pero me da miedo. Es normal, al final son muy valientes, yo tengo compañeros que han tenido que hacer esa experiencia y es complicado, pero vamos, que seguro que si al final te animas no te vas a arrepentir y nada. Pues nada, no sé si querés comentar algo del congreso o cualquier cosa, así de modo de reflexión o eso, y cortamos. Bueno, que sí, cualquier persona tiene la oportunidad de venir siempre, pues que lo aproveche porque es verdad que es una experiencia que está muy bien. Sí, la verdad que sí, que los congresos la verdad que se aprenden muchísimo, pero muchísimo, yo he aprendido un montón de renumeración de tus trabajos, de cómo llegar a un lado si quieres, de qué es posible y tal, yo me he entrenado de un montón de cosas aquí, muchísimas. Al final se aprende muchísimo y al final es lo bonito, que todo el mundo crezcamos juntos. Pues nada, muchísimas gracias por haberos atrevido a echar una charlita conmigo, creo que hemos pasado unos buenos minutos. Mi regalo. Tu regalo, te tiene que esperar el café, tiene que ir a cuchilla por venir el café. Así que nada, espero volver a coincidir con ustedes en un futuro y ver cómo habéis desarrollado profesionalmente. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias. Está bien, ¿no? Sí. Son los profesionales. Son los profesionales. Son los profesionales. Gracias por ver el video.